Ni por pensiones, ni por vivión subidos, sino la calidad que le entregó, tus oídos. Siempre te rindo, vos te Chief, yo te lo juro, con orgullo, lo que llego para ganar de oro, de oro y de restino. Lo que dices esельos, es la fuerza, un amor, me das a lo que digo, pero no, 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 no. ¡Este esforo!